Buenos días, buenas tardes, buenas noches, qué tal estáis chavales, muchísimas gracias por todo el apoyo, por todo el amor que le estoy dando a los vídeos, gente, continuamos por todo lo harto, vámonos. Cuidado, cuidado que ha sido una sala complicada, que por cierto chavales, este finde me va a llegar un nuevo monitor, ¿vale? Un nuevo monitor porque el que estoy usando ahora me está dando fallos, tío. Lo típico de cuando tú enciendes el monitor, que se enciende, pero no da imagen, ¿vale? No da imagen, tío. Pero sí se escucha el sonido y todo eso, ¿vale? ¿Cómo? ¿Ahora que lo pienso te da un aire? Sí, claro, tal cual, ¿eh? Tal cual, ahora un aire, un aire, a mí se me da un aire a todo el mundo, tío. ¿Le puede mandar? ¿Mezuki? Un aire de poniente, ¿eh? O no, ¿eh? Hostias, otra vez, tío. Otra vez los huevos de keeper, tío. Me cago en la puta. Venga. Venga, va. Ocho monedas. A ver si podemos comprar la vela, tío. A ver si podemos comprar la vela, por favor. ¡Qué huevón, eh! ¡Qué huevón, ello! Vale. Una pena, tío. ¡Uy! Ya ha salido moneda de 10. ¿Eh o no? A ver. Voy a pillar esto. Voy a abrir la secreta que podría estar aquí. Casi. Casi. No ha sido posible. Vale. No ha sido posible, pero bueno. Casi. El corruz data. Ese es... Que sale... Que se teclisea un ítem en la secreta. Eso. Vale. Vale. Paga el ordenador y se te pierde algo de progreso que has hecho el último día. A mí nunca me ha pasado. A mí nunca me ha pasado, compañero. Es que la vela también desde el primer piso, tío. Que te libera de maldiciones, macho. Eso da coraje de dejarlo ahí, ¿eh? Eso da coraje de dejarlo ahí, tío. No me he fado, pero me da coraje. A ver. A ver o no. Vale. Monedas. Súper importante. Venga. Más monedas. A ver si podemos comprar un ítem al menos en la tienda ahora. Gracias a ti aprendí a romper RAM. Ahora estoy en nada del primer de God. ¡Grande! Fíjate que se te linqué bien con la nube de Steam. Bastián, gracias por el follow. Bienvenido, tío. Bienvenido, chavales. Muchísima gracia, tío. Vale. ¿Qué haces los huevos? Cuando tú compras, te suben las stats. Te sube daño y todo eso, ¿vale? Cuando tú compras. ¿Vale la pena comprar los DLC y jugarlo? Sí. Vale muchísimo la pena, compañero. Muchísimo. Perfecto. Perfecto. Vale, vamos antes a la tienda, ¿eh? Vamos antes a la tienda del tirón. Ácido, gracias por el follow. Bastián, Kirui, Winnefrog, Pompop. Madre mía, cuánta gente, cuántos follow estamos recibiendo, tío. Qué puta barbaridad, tío. Ya tenemos vela. Pero eso fue en el anterior piso. Eso fue... Eso fue en el anterior piso. ¿Sabes? Los huevardos, eso era de Keeper. Madre mía. Shadokken. Trixie, menuda pecha de follow, tío. Chavales, ¿podéis hablar todo lo que estáis dando follow, por favor? ¿Podéis hablar, gente? Da un saludito, tío. Buenas, buenas, tío. ¿Qué tal? Merino Ceronte. No quiero... Te conozco por Rí, grande. No sé hablar. Modex. No quiero. Tío, es que... Le está pasando a mucha gente. Está pasando a mucha gente que... No suelen participar en los streaming, ¿vale? Pero se quedan ahí viendo el de esto, tío. No se escribe. Son tímidos. Siempre te veo en YouTube. Ahora toca en Twitch. Grande, frog. No, claro. Es que quería saber si... Si son bots o algo, ¿sabes? Solamente eso. Hostia, la bola... La bola 8, tú. Se me ha olvidado la bola 8, tío. Soy un bot. ¿Qué me da ver? A ver. No, tío. Es que es increíble. Estoy viendo ahí la lista. Po, 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 po. Pero no es... No es rollo bot, ¿sabes? No es rollo bot, no es rollo bot, no es rollo bot. Cuia, cuia. Esta vez no... Esta vez no ha arrancado. Una pregunta Si tú haces una ran Contente en los Y mueres Y revivo con otro personaje La ran es válida Sí Yo siempre Te vi en TikTok Pon el cacha Ahora Ahora mismo Ahora mismo Voy a parar todo lo que estoy haciendo Y te voy a poner el cacha Solamente para ti Puedes completar Marca de Blue Baby Richard Gracias por el follow I am Jose Yo Es que estamos recibiendo Muchos follow ahora Es una locura Tío Eri Gracias por el follow En TikTok Recordar gente Todo lo que está en TikTok Como lo que está en YouTube Meterse también a Twitch Hombre Que se ve mil veces mejor También por Buf Mirad hijos míos Vale Vamos a la tienda A ver que sale Vale Vamos a romper y comprar esto Vale Y me compro esto también Vale Así ya se aumenta un poquito más Las stats ¿No? Las stats O no stats Yo te miro siempre por TikTok Por tema de anuncios Ya claro Es normal Es normal Pero recordad que Si Podéis Por lo que sea Tío Para nosotros Para mí Es mejor Por YouTube Pero lo más cómodo Que podáis estar ¿No? Claro A Obama Lo voy a poder salir en grid No lo sé Ah En el modo grid Más fuerte Más fuerte ¿Sabes? Por eso Uy ya me ha dado un follow A ser Sí Sí En el modo grid También pueden salir Los huevos de keeper Sabe Manif Gracias por esa su De nivel 1 Qué grande Muchísimas gracias Tío Sí Un príncipe de Unitu Que se llama Ashen 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 Grande Manif En todo lo alto Muchísimas gracias Por el apoyo Tío Muchísimas gracias Tío Qué puta locura Tío Qué puta locura Ellos Sí Tú Da vuelta Como en la feria ¿No? De Binding De Binding O Faisak Vale Pues Justice Me voy a llevar El de esto A no Huerta Sí Es que tal cual Como en la feria ¿Eh? Eso Mira chavales Qué gustazo Qué gustazo Qué gustazo Menuda escoba Ya ve Venga Y más suerte Vámonos Y yo rompiendo La máquina Tío Soy un sinvergüenza ¿Sabes? Y yo rompiendo La máquina Tío Eh Voy a ir al boss No, no Tal cual Tal cual Con 99 monedas Van a salir Grid El otro grid Y el primo Del primo Sí Leo el chat De TikTok Yo amigo How are you My friend Y ya está No hay más secreta Vámonos ¿Qué hace este? ¿Tú qué haces? Hijo puta Mira con la barbacoa Este Vete Al carajo Vete Al carajo Es lío puta Me han mirado Un vídeo De su patio Con su piscinita Ahí Y haciéndose Una barbacoita Tío Es un sinvergüenza Gené Este 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 Barbacoita La plancha Qué sinvergüenza Metí a la piscina ¿No? Bien El camacho El cabezón No ve El camacho Que no cabe Ni en la pantalla De la pedazo Cabeza Ha tenido que pedir Una piscina XXXL Para que pueda entrar Acabo De dar cuenta Que va a subir El World Record ¿Sabes? Justo aquí yo De verdad Tiene que salir La Melo ¿No? Tú sabes Lo que Siempre que yo Me meto En una piscina De esa Cabezón Me gusta Dar vuelta Alrededor Y hacer Un remolino ¿Sabes? Hacer un Remolino Dando vuelta ¿Sabes o no? Está guapo Ojo Crafter Grande Muchas gracias Hombre Por esa pedazo de ray Tío ¿Qué tal? Hombre ¿Cómo estás? Darle ahí Tú vas a hacer lo mismo ¿No? Hacerle ahí Un shout out Gente Este hombre Está haciéndose El El Espirran De Isaac Espirran De Isaac Haciendo remolino A la piscina Para después Dejarse llevar ¿Verdad? Ahí está Que te tumbas Espirran De Isaac Correcto Que te Que te queda ahí Como flotando Y vas solo ¿No? Sí Somos amigos ¿Qué tal? Oye No tendrán algún Conseguido Para el reto De Wul Mira Con Lázaro Tú ves que Cuando te elías Al personaje Empiezas con una píldora ¿No? Métete en Gridier O en grid ¿Vale? En grid Más fácil Y haz mucha R Consumiendo La píldora esa Hasta que sea un gulp ¿Vale? Y una de esas Que si hay un gulp Ya empieza En esa run E intenta romperla Tío No tengo el record Del mundo Pero Pero Si tengo el record Hispanohablante ¿Vale? Somos creo que Tercero del mundo O segundo No lo sé Tío Hay tanta gente Que superan tantas cosas Tío Que ya no sé Ni en qué estoy Ni en qué estoy Ese día Hicimos historia Tío Tercero ¿No? Es que no lo sé Tío No, no Yo igual Confío mucho Porque Si no No estuviera Haciendo esto Chavales Si no No estuviera Haciendo esto Tío Sí Bueno Me tocó Esa run Que perdí Me tocó No me tocó Absolutamente Nada Tío ¿Sabes? Estaba aguantando Estaba resistiendo Todo lo posible Tío Era Fíjate Que se iba tan mal Lo que me estaba ayudando Era La activa Esta De que tú Gastas una moneda Y tiembla En la pantalla ¿No? Para limpiarte La sala Pues con eso Iba yo Tío Recuerda que puede entrar La sala de pincho También Se me olvidan las cosas Después de comer Tío Es la Game Boy ¿No? Claro Es la Game Boy Iba paseando Al lado Al lado Del hueso Sí Vamos a ir A la Borrache Estoy buscando La Calavera Marcada Tío Estoy buscando La Calavera Marcada ¿Vale? Buah Esto me va a venir Muy bien Gente Para comprar Se me haría Vale Vamos a hacer Una cosa Vamos a buscar Ante la Calavera Marcada Tío Gracias hombre Cuando te crashea el fuego Y justo ese piso Te rompe No Yo cuando Se me crashea Pues Empieza De nuevo En ese piso No te vayas Por ahora no Estoy buscando La Calavera Marcada Tío Lo que pasa es que Lo malo es un XL Tío Para buscar la Calavera Marcada Hay que tener cuidado Por ahora no voy a abrir Eso tampoco Mira ahí está Vale Perfecto Vale Ahora me llevo yo La sopita Vale Y Nicolai ¿Qué tal? Bienvenido Chavales Vale Y así me los cargo Bien rapidito Pero claro Si saltan antes Me van a dar a Gish Pacto Me llevo esto De full Me llevo esto No quiero los mocardos Vale Prefiero stats Vale Vámonos Tienes una runa Una runa Pues la runa Puede ser Gera Pues Gera Con Haciendo muchas cosas Pues Se puede hacer Burradas Con Gera Y ya con Petro Ni te cuento ¿Vale? Vale Vale Ahora sí que sí Vamos ya a la tienda Y vamos a comprar Vamos a comprar ¿Vale? Vale Vámonos rapidito Antes de que nos bajen Más el daño Tío ¿Quiere más de Aisha o de Azazel? Ah Yo soy más de Tenter Lost Hombre Ya que estamos Ya que estamos Me lo llevo Vamos a llevarnos El alabaster Por si Casualidad Lo pueda yo Rellenar Con corazón azul Y todo eso Ya que no tengo Tanta activa buena ¿Sabe o no? Qué buena tío Yo estoy yendo rápido Por el tema De que no me baje Tanto el daño ¿Sabe? Estoy tratando De ir lo más rápido Posible tío No No voy a ir a Hash No voy a Hash No me siento Cómodo ¿No? Vale Vamos a romper este Ay corazón Un corazón Zete ¿Qué es Ese corazón Que está debajo Del mapa? Eso podría ser Una Maldición ¿Vale? Podría ser Una maldición Tío Perks Boff 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 Chavales Pero muy tarde Pero bueno Más tarde Más tarde Más tarde que nunca ¿No? Este tío no es normal Ahora Por lo menos Tengo un ítem Que Tenemos una activa Que genera un ítem Entonces para las Para la secreta Es perfecto ¿Sabes? Y hacía ese R-roll En la secreta Tío A ver si viene Hash Tampoco Yo me recomiendo Hacer primero Los retos Los posis Haz retos Una o dos O dos por día Para que te los quitases Del medio Porque Los retos Son muy pesados Tío Hazte una o dos Por día Y ya está Vale Nada Nada No voy Te tiro Te tiro Te tiro Te tiro Te tiro Calle Contumernio Muchísimas gracias Por ese pedazo De Prime Tío Muchísimas Gracias Hombre Por el Por el apoyo Tío Me lo estoy tirando Por si sale Un bolestil ¿Vale? Por si sale Un bolestil Tío Muchísimas Muchísimas Chavales Tarjetazo Es o no Tarjetazo Platanito frito Yo los plátanos Creo que Lo cocemos Es que yo nunca Hago nada Con plátano No me gusta El plátano Cocío O algo así ¿Sabes? A mí me gusta Plátano Normal Tío De la fruta Y ya está Y a veces Fresquita Esa actividad Joden Sí Joden mucho El plátano El zap No hombre Orf Maroz Gracias por el follow Bienvenido tío Bof La sandía Pues entonces no sé Ni lo que es Tío Qué buena streak está haciendo Grande chavales Gracias No podéis estar más en tolobarto Tío Pillo esto Pillo esto ya Me pillo PhD A ver Nada Vámonos Lemon party Nada Y spoon vender Vámonos Lo hemos Absorbido Con un Con un Gulp Lo hemos Absorbido El Chavales Si hay una sala doble Lo podemos romper Si hay una sala doble Lo podemos romper Gente Vale ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí está Salida doble Chavales Uf Pero esto va a costar mucho Vale Voy a limpiar Ante El piso Tío Vale Voy a limpiar Ante El piso Mira Aquí a lo mejor También es facilito ¿Vale? Mira Así me llevo Donde está La secreta Tío ¿Qué hace el D7? Lo va a saber Lo va a saber Amigo No te preocupes Ten paciencia Ten paciencia Por favor Porque estoy buscando La secreta Perks 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 Vale. Estoy buscando... Donde podría estar, ¿sabes? Ah, aquí. Vale, nada. Vale, pues nada. Vamos a pillar el D7, tío. Vamos a pillar el D7. Vamos a limpiar ante todo esto, tío. Vale. Disparamos más lento, tío. Pues ahora disparamos más rápido. Perfecto. Y Abel. Disparamos perfecto y Abel. Pillamos el D7, gente. Ahora mirad esto, ¿eh? ¿Por qué el D7 con el 9, con el 9 voltio? ¿Vale? ¿Por qué el D7 con el 9 voltio, chavales? Porque podemos generar... ...la sala, ¿vale? ¿Por qué? ¡Ah! 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 Con el gorro de chef, ¿eh? Estaría guay eso, ¿eh? Este hombre increíble Recordad, chavales Para hacer este tipo de... De breaking, ¿vale? Necesitáis un D7 Y lo importante es que necesitéis El 9 voltio, ¿vale? La batería que pillamos al principio ¿Vale? El del segundo piso, que se ve ahí abajo Por esto es que vamos a ver Tú eres increíble Estos chavales, yo le dije que... Cuando me decís esas cosas Y yo me motiváis mucho Mirad, los corazones del alabaste también Es verdad, mirad, espérate No, yo no hago tutoriales No, yo no hago tutoriales Tío, eso salen Lo podéis ver vosotros Cómo lo hacemos, tío Y... Y ya está Yo no me pongo aquí A explicar tutoriales Ni nada de eso Vosotros lo veis Está en los vídeos subidos, tío Y os podéis fijar Cómo se hace una breaking Y a la vez que yo Os lo explico, ¿no? ¿Sabes? Mirad Esos corazones ahí, tío Bof, tenemos Spindown, tío Tenemos Spindown, tío Espérate Yo creo que quiero que me salga Mochila, chaval O no O la mochila ya ha salido Buah Chavales Voy a intentar Voy a intentar, ¿vale? Pone aquí la cruque Vale, el Edenblex ya ha salido Yo Ay, mierda Aquí me he equivocado yo Espérate, chavales Lo siento Soy así Soy así ¿Vale? Me voy Al carajo A veces sale A veces no sale A veces sale Y a veces no sale Al carajo Dale like Compartir el canal Suscribirse Y que estéis Eeeh Eeeh